Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas, muchos besitos y que os traigo en el vídeo de hoy, es uno de los vídeos que más os gustan a vosotras, que más me gusta a mí, pero que también más gustan a vosotras, no me mintáis, y es un súper, súper, súper haul, pero repletito de cosas de verano, zapatitos, ropita, un poquito de todo, y os tengo que dar unas noticiones increíbles, así que sin más dilación, si no quieres perderte este súper haul de Shein, quédate ahí donde está, y como se dice, dentro del vídeo. Pues bueno chicas, como ya habéis visto, tenemos súper haul de Shein, y a ver, el verano ya está aquí, y a qué huele el verano, a buen rollo, a sol, a ganitas de estrenar ropa nueva, y muy contenta que estoy, porque yo ya me he repleto con mis cositas básicas para este verano, y os traigo un súper noticio, y es que en Shein se acerca el festival del Summer Bike Big Sal, es decir, que van a hacer unos pedazos de descuentazos de hasta el 80% de descuento en su página web, así que estéis muy muy atentos, porque la ropa va a estar a precios nunca vistos. Pero es que además de eso, te puede ahorrar todavía más dinerito, si utilizas el sistema de cashback de Letyshop, que como ya os he dicho muchas veces, es un sistema de cashback, una plataforma que te voy a dejar linkeado en la cajita de información, para que te registres totalmente gratuito, lo tienes en la extensión del móvil o del ordenador, en el navegador, tú compras a través de su plataforma, que te redirige a su plataforma, tiene más de 3.500 tiendas, como Shein en este caso, AliExpress, Mi Pharma, Nike, El Corte Inglés, etcétera, etcétera, tienen más de 3.500 tiendas, que podías echar un vistazo, y siempre que estés en una tienda, si estás asociada con Letyshop, te parpadea una lucecita verde, y te redirige, y te estás ahorrando, y devolviéndote, te están devolviendo una cantidad de dinero de la que tú gastas, es decir, que estás ahorrándote un dinerito muy bueno. Y Letyshop se va a unir a Shein, y para celebrar el Summer Big Sale de ventas súper rebajadas de Shein, Letyshop te va a devolver hasta el 30% del dinero que tú te gastes en la tienda, en Shein. Es decir, que va a tener un cashback aumentado del 30%, pero esto va a ser por tiempo limitado, así que tenéis que estar muy atentas, porque os puede salir la ropa prácticamente gratis. Todo lo que os voy a enseñar hoy en esta caja, te puede salir casi gratis. ¿Qué tienes que hacer para que la ropita te salga prácticamente gratis o medio regalada? Pues muy fácil, te tienes que ir a la cajita de información de este vídeo que te voy a dejar. Chicas, para las que no sepáis dónde podéis encontrar las cositas, este es un vídeo mío, del último haul de Shein que os estuve enseñando. Y aquí en la cajita de descripción donde pone Elena García, le dais al botón de mostrar más y es donde podéis pinchar lo de Letyshop, las extensiones. Es muy fácil, muy sencillo y enseguida lo podrás tener en tu ordenador o en el móvil y beneficiarte de todos sus descuentos y su cashback aumentado. Mirad, tengo instalada la extensión, como podéis estar viendo, y siempre os va a avisar en qué tienda tiene cashback, os parpadeará en verde y os redirigirá a la tienda a la que podéis, pues eso, que os devuelvan un porcentaje de dinero del que estáis gastando. Y me voy a dejar lo mejor para el final y es que por cada compra con cashback de Letyshop que hagáis en Shein, hasta el 5 de julio, os van a dar una participación o un boleto para participar en un sorteo. ¿Cuál es el premio? Pues una tarjeta regalo de 100 euros y hay más de 20 tarjetas que se van a sortear. Así que hay muchas posibilidades de que ganen. Y puedes participar tantas veces como quieras. Mirad, chicas, en mi perfil de Letyshop, como podéis ver, tengo 5,43 acumulados. Y en este botón rojito es donde pone Shein, vacaciones y moda, que es donde podéis ver y participar en el sorteo. Y dicho esto, que es súper fácil que entres en el sorteo de las 20 tarjetitas, os deseo mucha suerte a todas, nos metemos de lleno con las cositas que tengo en esta caja. Van a salir cosas para mí. Una cosita se ha pedido mi hermana, que es monísima. Y mi mamá creo que se ha pedido un par de cosillas o tres. Pero deciros que en este vídeo no van a salir allá modelando porque me llegó anoche prácticamente, allá es tarde, tarde. Que fue viernes, hoy es sábado que os estoy grabando. Y mañana, domingo, quiero que lo tengáis en el canal para que estén las cosas frescas, frescas. Y si os gusta algo, que podáis, pues eso, tenerlo todo en la web. Bueno, las primeras sandalias que me llegan y que saco por aquí son estas de aquí. No pesan nada, estoy contentísima, no me las he probado todavía, pero tienen una pintaza increíble. Son preciosas. Yo me he pedido la talla 38. Todo, ni que decir, tiene. Que todos los links van hasta la cajita de información. Que todos los vais a estar viendo por pantalla para que veáis cómo queda. Y que tengo mi propio código, aparte de todo lo que os he sortado ahora, de las pedazos de ofertas que van a tener en Shein, que yo voy a estar con mi cestita llena para en cuanto esté el 80% de descuento. Y con mi plataforma, pues, ahorrarme bastante dinerito comprando. Tengo mi propio código de descuento del 15%, que creo que también lo podéis utilizar a la misma vez. Y es Elena García, todo junto. Lo voy a tener en pantalla y lo voy a tener linkeado en la cajita de información. Y las sandalias que os enseño son estas, que me encantan. Van agarradas así con su... Pues eso, con su correa. La parte de adelante es así de mona. Tiene, esto es un corchito. Todo la plataforma altita como de yute. Por aquí es como de telita, lo que es la plantilla. Y por abajo son de goma para que no... Pues para que agarre y no te resbales. Yo tengo el 38, que es mi número normal. Y yo siempre me cojo mi número en Shein normal, el que yo tengo. Y me suele quedar bastante bien. No pesa nada, que es lo que más me gusta. Y la recomiendo mucho. No la he estrenado. No sé lo cómodas que son, pero de pinta. Tienen pintaza de cómoda. Y no pesan nada, nada, nada. Y de estética son preciosas. Bonísimas. Todo viene súper bien con sus corchos y todo para que no se deformen. Y llegan genial. O sea, la caja la tengo tal cual me llegó anoche. La estoy abriendo ahora mismo con vosotras. Y ni arrugada, ni deformada. Genial, genial, genial. Era muy económica. Y la recomiendo mucho el color y todo. Súper bien. Esto por aquí sale un bikini. Los bikinis siempre los echan en estas bolsitas. Y este se lo cogió mi mamá. Como ya os he dicho, pues no va a poder ella enseñar la ropa porque es materialmente imposible por el tiempo. Pero voy a dejar todas fotos de cómo queda. Es un bikini. Bikini. La calidad muy buena. Eso sí os puedo hablar de ello. La licra es de licra bastante buena. Le va a quedar genial por la talla. Lo estoy viendo. Se ha pedido las 4 XL. El pantaloncito es así como de mini short. Lleva la cinturilla con este estampado súper mono. En negro. Ella siempre en la playa va vestida con bañador. Pero tenía muchas ganas de un... No bikini porque ella no se atreve a ponerse bikini. Pero tankini creo que se llama esto. Y es genial porque si quiere hacer pipí o si quiere entrar al servicio o lo que sea. Pues es camiseta y pantalón. Y no te tienes que desnudar entera el cuerpo entero para poder, por ejemplo, ir al servicio con un bañador. La camiseta es esta de aquí. Va con tirantes. Mirad el detalle. Igual que el pantalón. Súper mono. Con este estampado como así. Deciros que va reforzada la parte del pecho con casco. Y que lleva esa gomita de ahí como para recoger el pecho como más estilo sujetador. Y luego ya la camiseta cae más suelta. Por atrás viene muy bien reforzada los tirantes. Los tirantes son dobles y lleva... ¿Veis? Es súper bonito. Y lleva este regulador como de los sujetadores para que te lo pongas más ajustado o menos ajustado. La calidad buenísima. 100% recomendable. También era muy, muy, muy económico. Y pues sé que le va a encantar. Le va a quedar bien y le va a encantar. Más cositas que salen. Conjuntito. Me he pedido muchos conjuntos veraniegos, fresquitos para el verano. Que me encantan. Este lo vi en la web y me enamoró. Y creo que me va a encantar. Que me lo voy a poner muchísimo este verano. Los pantaloncitos. Son estos de aquí. No llevan bolsillo. Le estoy buscando bolsillo pero no lleva. Las cinturillas de goma. Y es pantaloncito corto, anchito y fresquito. El color me encanta. Y la parte de arriba me encantó el top. Porque es este de aquí. Bueno, me he cogido la talla M. También este conjunto era súper económico. Mira, el top me puede encantar. O sea, los cuadros bichis se están llevando mucho. Pero en este color crema. Y mirad el volantito en los tirantes. Y el volantito bajo el pecho. El pantalón es alto detalle. Bueno, me lo estaréis viendo todo puesto. Pero tiene pintaza. Y con la... El conjuntito con las sandalias en crema. Creo que pueden quedar genial. Así que este lo recomiendo mucho por el precio. La calidad que tiene. No se transparenta nada. Es una tela que no se transparenta. Y tiene pinta de no arrugarse mucho. Porque viene súper metido ahí doblado. Y no se ve arrugado. Así que es genial para el verano. Para no estar todo el día planchando. A este le doy un súper día. Lo estaréis viendo puesto como queda. Pero súper, súper bonito. Otra cosa que os enseño. Se ve por ahí en tono crema. Vamos a verlo. Creo que es otro conjuntito de los que pedí. Para ahora, para el verano. Así. Mirad. Este es el top. Es cortito. Veremos a ver. Veremos a ver. Lo cortito que queda. Y la espalda es así. Que me parece monísima y preciosa. Es como en un lino. Color crema. Súper fresquito. Lo que pasa que al ser lino. Pues la tela es un poco más. Que se arruga más. Y este es de pantalón. El pantalón es así. Es súper alto. Por eso el top es cortito. Lleva la gomita y este volante. También me lo estaréis viendo puesto. Y el pantalón es largo y anchito de abajo. Tiene pinta de súper súper cómodo. Y súper súper fresquito. No lleva bolsillo. Yo eso es algo que he hecho de menos. Por ponerle un puntito negativo. Pero es eso. Pantalón muy alto detalle. Con el conjunto del top. Cortito cortito. Me lo estaréis viendo también puesto como queda. Lo siento si se ve arrugado. Pero es que no. Si plancho. No grabo el vídeo. Así que fue eso por ahí. Otro conjunto que me sale. Que es casi casi muy parecido. Casi igual. Pero este creo que iba con falda. El tejido ya os digo que es el mismo. Es el mismo. Ah vale. Es diferente. Este el top. Talla M. El otro conjunto también era talla M. El top es así a una manga. Cortito también. Y la parte de abajo. Es. Ah pues es pantalón. Creía que era falda. Pues que parece falda pantalón. Porque es mucho más ancho que el otro. Lleva cinturoncito. Para que te haga aquí la lazada. Por detrás. Lleva gomita en la cintura. Para que se ajuste. Y este es. Ancho. 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 Hasta abajo. O sea de pata de elefante. Que seguramente con tu sandalia. Va a parecer que lleve una falda. Pues una falda larga. Anchita. Y el top así. Estoy deseando de probármelo. Porque tiene pintaza también de quedar espectacular. Los precios de estos conjunteros también muy económicos. Y el tejido exactamente el mismo que el que os he enseñado anteriormente. Y también estaréis viendo como queda. Pero genial. Esos colores me gustan mucho. Prendita negra. Vamos a ver. Esta es 4 XL. O sea que esta se la habrá pedido mi mami. Sí. Se lo pidió mi madre. Y es un top lencero. De estos súper bonitos. Que llevan el cuellito en pico. Pues el típico top lencero de tirantitos finos. No lleva regulables los tirantes. Os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Es anchito. Mirad. Las 4 XL. Es bastante anchito. Y no es muy largo. Porque los tops estos así de tirantitos no son muy muy largos. Pero mirad el escote así puesto encima de mí. Qué preciosidad de escote. Súper súper bonito. Esto creo que se lo ha pedido porque tiene los típicos kafkan estos de verano larguitos y anchos. Pues para ponérselo debajo. Y creo que le va a quedar genial. Muy muy bonito. Siguiente prendita por aquí. Esta es 5 XL. O sea que también es para mi mami. Es una camiseta. Sí, blusita. Una blusita. Que tenía muchas ganas de pedirse. Es muy bonita. La tela es de estas así fresquitas. Y lleva todo el escote. Esta me hubiese gustado que se la hubieseis visto puesta. Pero es que no me da tiempo de ir a su casa que se lo prueben ni de quedar con ella. Es manga corta. Pero se lo vais a estar viendo a la modelo. Pero aquí en el bracito va anudado pues eso como una lazada para que te haga una moña. Cuello redondo. Lleva todo perfilado. El botoncito detrás súper bonito porque lleva como una abertura en la espalda. Ahí lo podéis ver. Para el cierre. Y luego lleva el adornito de las florecitas por aquí. Que es como transparente. Y luego el cuerpo es entero en negrito. Una tela de blusa. No es tela de camiseta. Es tela de blusa. Muy suavita. Y creo que le va para una noche de verano y todo. Le va a sacar de apurito. Y creo que puede quedar muy muy mona. Lo estaréis viendo la foto en la modelo. Pero muy recomendable. Y también era muy económico la blusita esta. Más cositas que salen. Esto es para mí. Mirad qué colorido más colorido. Bueno deciros que los pendientes que llevo puestos son también de Shein. No llegan a los 2€. Y me parecen finísimos. Y súper bonitos. Me pedí un montón de pendientes que os lo enseñé en un... O hice un haul en el canal de... ¿Cómo estáis cayendo? Ay madre. Que se me cae la cámara. En el canal de blog. Os lo enseñé por allí. Que hay cositas que enseño por allí que por aquí no. Y al revés. Mirad este top que me he pedido yo. Que lleva bastante tela. Lo estoy viendo yo aquí bastante tela. Los colores me encantan. Son súper veraniegos. Lleva un tirantito para que la manga te cuelgue por aquí. Y el otro va por debajo del... O sea que es un hombro descubierto. Y tiene pinta de quedar genial. O sea me lo estaréis viendo ahora después. Pero es cortito. Y tiene pintaza de quedar súper súper bonito. Lo mismo con unos pendientes bien llamativos y bien morena del verano. Esto con unos vaqueritos y unas sandalias. Tiene que quedar genial, genial, genial. La tela es muy buena. Muy buena. Muy recomendable. Ahí no sé si lo podéis apreciar pero la tela es muy buena. Y he cogido la talla M. Creo que todo lo que me he cogido para mí es talla M. Súper recomendable. Estoy deseando de ponérmelo. De ponérmelo. Me encanta. Me encanta. Tengo que vermelo puesto que tal queda. Pero me encanta. Lleva como las dos mangas diferentes. Chulísimo. Esto estoy deseando de probármelo. Bueno me lo estaréis viendo vosotras ya puesto. Pero es que yo ahora mismo cuando estoy grabando pues no me lo he probado. Entonces estoy deseando de vermelo. Y os voy a enseñar. Para el final voy a dejar las cuatro prendas. Que de esas cuatro va a salir pues el outfit que me voy a poner para el bautizo de mi nena. Esto se lo ha pedido mi mamá también. Es talla 4XL. Y mirad que blusa más mona. Es en rosita, cuello de camisa. Pero el cuerpo es como de plumeti podríamos decir. Pero en tamaño gigante. Como podéis ver ahí se aprecia. Pues lleva los topitos. Es de manga larga. Lleva el puño así cogidito. Ancho pero luego lleva cogido. Mirad que botón más bonito. El rosa este me encanta. Y es pues una camisa. Larguita. Y el rosa me chifla. De manguita larga. Pero es muy finita. Es muy suave. Para una noche de verano. Creo que le va a quedar genial. Esta le va a gustar muchísimo. Muchísimo. Y siguiente prenda que os enseño. Esto es lo que se cogió mi hermana. Mi hermana la XS porque ella se coge siempre. La talla más pequeña que haya. Y en alguna ropa pues le queda grande. La talla más pequeña pero le queda grande. Es un monito que le gustó mucho. Y tiene muy buena pinta. La verdad es que tiene bastante buen ojo mi hermana eligiendo la ropa. Porque siempre es de bastante, bastante buena calidad. Es ya os he dicho la talla XL. O sea XS. Perdón. Y es un verde botella. Verde militar. Y que tiene de especial este mono. A ver si lo puedo coger. El cuellito es así. Lleva las cuerdecitas cogidas. Para que se te quede al cuello. Y la parte de atrás va anudada. Y tú te puedes dejar el escote más abierto o más cerrado con las cuerdas. Lo que pasa es que es abierto casi hasta la cintura. Que esto no sé con qué tipo de sujetador o sin sujetador. Te lo puedes poner o los sujetadores estos súper invisibles. Y luego lleva su gomita a la cintura. Su cinturón. Y la pierna ancha, ancha, ancha. Pero va con puñito al tobillo. Y lo que tiene este mono. Que es para el verano. Para zonas de playa. Para arreglar un poquito más por la noche fresquita. Es que la pierna la lleva entera. Con una abertura del tobillo. Al muslo. Va entero abierto. Pero al ser tan ancho y bombacho. Pues se te irá viendo la pierna. Según vas andando y te vas moviendo. Que no es que lleves ahí la pierna entera al aire. Me parece súper original. Súper bonito. La calidad buenísima. Y el color del verde me encanta. Sé que les va a gustar muchísimo. Porque viene de muy buena calidad. Muy, muy, muy recomendable. Y también era bastante económico. Y para terminar. Y os dejo. Las cuatro prenditas últimas. El haul. O sea, la joya de la corona de este haul. Las voy a dejar para el final. Bueno, esto me he pedido otras sandalias para el verano. Las otras eran abiertas. Y estas son cerraditas. Y tienen una pinta de cómoda. Que no me pueden gustar más. Aparte que me parecen finísimas. Son como una alpargata. Que se están llevando muchísimo este año. Os la enseño. De telita como elástica. Súper transpirable. Va cogida al talón. Y aquí está un poco arrugado. Pero lleva su moña. ¿Veis? Una moñita de tela. Que esto en cuanto la abra un poco. Se pone bien. Lo mismo. Estas son un poco más finitas que las otras. Suela de goma antideslizante. Con el yute o esparto. Como se llame este material. Por aquí en marroncito. Y la puntera me gusta mucho. Que va como cosida de cuerda. Me parecen finísimas. 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 Y van un poquito más cerradas. Para una noche. Para cuando está el tiempo. Que hay tormentita. Que es medio primavera. Que luego en otoño. Las puedes seguir utilizando. Me parecen muy versátiles. Muy monas. Y muy ponibles. Me encantan. Les doy un super 10. También me he pedido el 38. Lo estaréis viendo por pantalla. Pero confío en que me queden bien. Porque siempre me pido mi talla. Y me quedan bien. Y ahora ya nos vamos a ir con la joya de la corona. Me he pedido 4 prendas así más arregladitas. Y quiero que juguemos un juego. Quiero que me pongáis en los comentarios. ¿Cuál creéis de las 4 piezas? Que os voy a enseñar ya. Como colofón. Y joya de la corona de este haul. ¿Cuál creéis de las 4? Que es la que me voy a poner para el bautizo. Quiero que me lo pongáis en comentarios. Y en el siguiente haul de Shein. Desvelaremos el secreto. Bueno. Si me sigues por Instagram. Seguramente me verás por allí antes. Pero desvelaremos el secreto. De cuál de las 4 fue la que al final me puse para el bautizo. Quiero que me votéis. Y también me deis vuestra opinión. Y me digáis. ¿Cuál creéis que me queda mejor? O cuál os pondréis vosotras. Para un evento así que tengáis. Así que son 4 prendas muy bonitas. Vamos a empezar. Vamos a empezar. La primera prenda que os enseño es este mono en verde mink. Que el color no puede ser más bonito. Lleva estos 4 botoncitos como nacarados en color marrón. Lleva su cinturón para que le hagas ahí su nudito. Estilo en moqui. Con el de este escote a la sisa. El brazo a la sisa. Y luego es de pantaloncito largo. Finito con su vueltita abajo. Súper súper mono. Muy fresquito. No se transparenta. Pero la tela es súper finita. Súper fresquita. Y súper bonita. Que tiene bastante caída. Es en este tono verde mink. Y me encanta. A ver cómo me queda. Ahora me lo estaréis viendo. Pero me gusta mucho la calidad. Y el estilo. El rollito así más... Pues más de vestir. Y más... Como más elegante. Así que esta sería la primera opción. Vamos a por la segunda. El segundo vestidito que os enseño. Tiene muy buena pinta. Me gusta mucho. Es este rosa empolvado. Bueno, todo lo que os estoy enseñando es talla M. ¿Vale? Y es este vestidito de aquí. Os pondré la foto de la modelo. El precio y todo. Lo estaréis viendo. Este vestido que me parece muy mono. Este que es más largo. Trae también cinturón. Para que te lo anudes así. Debajo del pecho. Y es de gasa, de gasa, de gasa. Con estos volantitos. Largo hasta los pies. O sea, por delante digamos que es más corto. Y por detrás llega hasta el suelo. También tiene mucha caída. Mirad que no está nada de arrugado. Y venía metido en la caja. Hecho, como yo digo, un higo. Y no... Es un tejido que tiene muy vaporoso. Mucha caída. Y que no se arruga. Esta es la segunda opción. Decidme qué tal os parece. Y me gusta mucho este rosa empolvado. Ya lo sabéis vosotras. Me gusta muchísimo. Y esta sería otra de las opciones que tengo en mente. A ver por cuál me decido. La tercera prenda. Sería esta de aquí. Es también un tono rosa empolvado. Pero más subidito que el que os he enseñado anterior. También la talla M. A ver si lo podéis ver. Es un tejido como satén. Más brillantito. Es un vestido así, cruzado. Con la manga como de murciélago. Cogido con goma debajo del pecho. Y la faldita. Pues es así con la abertura. Cruzadito. Más corto de adelante. Más larguito de atrás. Y tiene mucha, mucha caída. Es como una tela brillosita. En este rosita. Que también me parece súper, súper mono. Talla M. Y bueno, ya estaréis viendo mejor cómo queda. Porque es que así, con tanta arruga. Tanto fruncio. Y tanto, como que no se aprecia muy bien en cámara. Pero lo estaréis viendo puesto. Y también me parece una opción muy buena. Me gusta mucho. Y para terminar, me he cogido este conjunto que no sé si es Shein Premium o... Es un poquito de calidad más alta y un poquito más carito. Y es este conjunto de aquí. En estos tonos malvas que se llevan muchísimo. Lo que pasa es que tengo mi gran duda. Así. No, así. Esta es la faldita. Mirad qué morado más precioso. Qué tonos pasteles más preciosos. Tengo mi duda en estos apliques tan llamativos. De pedrería tan llamativos. Aunque me gusta. Yo soy un poquito brilli brilli. En otra vida fui un poquito brilli brilli. Me encanta la falda. Esta es talla M. Pero como no tiene nada, nada, nada de elástico. Tengo que confesar que me está un poquito ajustada. De la zona de la barriga. Y me queda... Al quedarme más ajustada como que me la veo más corta. Pero, pues eso. El conjunto es precioso. La calidad es buenísima. Y me encanta. Me rechifla. Cuando pierda un kilito o dos. Me tiene que quedar genial. Y la blusa es esta de aquí. Que trae los tirantes finitos. Por delante es más corta. Y por detrás es más larguita con el volante. Me encanta el acabado. El tejido. El color. Es como una tela de tweed. Y por bafo raita entera. Y lo que... Si podéis ver la foto de la modelo. Los tirantes aquí vienen muy finitos. Y me trae como los dos tirantes sueltos. Que no sé si es para que se los cosas. Para que le hagan la moña que te caiga aquí. O no sé cómo va exactamente. Tengo que mirar la foto de la modelo. Para saber si es que vienen para que los ponga y los quite. O cómo va la historia. Pero tengo que mirarlo bien. Y me encantan mis chiflas. Y me parece de súper súper buena calidad. Es un poquitín más caro. De todo el haul es lo que es un poco más caro. Pero es que no merece la pena yo creo la calidad. Así que ya está. Haced vuestras votaciones. De como me habéis visto como me queda. Ponerme en comentarios. Cuál creéis que me voy a poner. Cuál os pondréis vosotras. Cuál os ha gustado más de los cuatro. Y ya está chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Si te gusta este tipo de vídeo. Déjame de ahí te arriba. No olvidéis que todas las prendas las voy a dar en el linkeada. Y que tengo mi propio código de descuento. Que es Elena García. Y que te ahorra el 15%. Aparte de todos los descuentos que van a venir en Shane próximamente. Y que os quiero muchísimo. Que os cuidéis. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Si activáis la campanita. Youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo. Y en el próximo haul. Pues desvelaré y pondré la foto. De cómo iba vestida para el bautizo de mi nena. Y si no. Pues me tenéis que seguir por el canal del blog. Que por allí también lo veréis. Y que os quiero muchísimo. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besito y... Chao. 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 Chao.